El nuevo programa de socios es mucho más que una campaña, es mucho más talleres. Porque ahora tenés Golazo, sistema de fidelización donde sumás goles creados para que vivas momentos soñados, esos que sólo el amor por talleres te puede brindar. Todo lo que hacés como socio te suma goles que podés canjear por experiencias invaluables. Golazo, mucho más de lo que soñaste, mucho más talleres.